Qué pobres tan ricos, el corazón tan ricos, el corazón no sabe de clases sociales. Qué pobres tan ricos es el amor. Santo Dios del mal gusto. No me puedo crecer. Quedó lindo, ¿verdad? Es que no puedo creer que usted pretenda que mi hijo se case en este monumento, este monumento al mal gusto. ¿Qué? ¿Qué son todos estos globos y estas flores si no son 15 años? Mamá, 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 ¿puedes hacer algo antes de que me dé un shock policromático? Ya me dio. A ver, a ver, espérenme tantito, a mí no me parece que esté mal. No, es que no me importa qué le parece a usted, Guadalupe, porque obviamente no tenemos la misma opinión. Lo que sí le digo es que mi hijo no se va a casar en medio de este color hinche tan espantoso. Mire, yo no creo que sea para tanto, ¿eh? Mire, de una vez me quita todo este mugrero, ¿eh? Esas flores y ese letrerito, por favor, qué cosa más horrible. Por lo menos se hubiera puesto las banderas de México, de España. Porque esto no llega ni a Kermés, ni a feria de pueblo siquiera. ¿Sabes qué? Ya estoy muy bueno. Para empezar no me grite y no me falta el respeto. Y para acabar, renuncio. No, no. Y no me vuelve a ver hasta que se disculpe conmigo. A ver, a ver, ¿se puede saber qué está, qué? Pues, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Te aseguro que esta muchachita está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Solamente porque le pedí amablemente que quitara unos adornillos que estaban mal puestos. Ni fue amablemente, ni estoy exagerando nada. Obvio. Pero para no hacer este cuento largo. Este problema tiene una solución y yo ya se la di a la señora. Ah, pues, qué bueno, ¿no? Que tenemos ya una salida. Pues, ¿cuál es? ¿Miquel Ángelo? Sí. La señora quiere que yo, Ana Sofía Romagnoli, Bétova de Ruiz Palacios, me disculpe. Hazme el grandísimo favor. Lo que quiere es humillarme. ¿Estás de acuerdo, verdad, mamá? Ay, qué bárbaro. Quiero una disculpa, imagínate. No lo puedo creer. Sí, a ver, mamá. Mamá, esto no se puede quedar a media, si me explicó. No podemos acabar con esto de una vez. Disculparse no es ninguna humillación, al contrario. Es un acto de valentía. Y aunque no quiera reconocerlo, usted sabe que lo único que yo estoy exigiendo es respeto. Mamá, lo único que pide Guadalupe es que le ofrezcas una disculpa. ¿Qué tanto te puede costar eso? Mamá, ya, date. Discúlpate, please. Está bien, está bien. Ya entendí. Que quede en actas lo que hace una madre por sus hijos. Me disculpo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A los pajaritos, no? Me disculpo al aire y a los árboles. No, pues discúlpate con Guadalupe. Ya, sí, déjalo. Está bueno, yo le acepto sus disculpas, por cuchas que sean. Ahí la dejamos. Por eso sí, también quiero respeto para mi familia. ¿O nos vamos? ¿Estamos? Claro que estamos, ¿verdad, Mamá? ¿Que estamos? Obvio estamos. Estamos, va, Benny. Ahí está, carísimo. Está bien, por supuesto que sí. Lo grito. Bueno, princesa, ya quedaste. Ay, suerte con Tocho Morocho, ¿eh? Ahí se ven, ahí se... Ay, Jolines, al fin llegó el momento tan anhelado. Estoy unos minutos de volverme toda una millonaria. Maca, o sea, Maca, me urge hablar contigo, ¿sí? Es debido a muerte ¡Ostras, tío! Es de mala suerte que el novio vea a la novia antes de la boda Es en serio, Maca, necesito decirte algo a solas, ¿sí? Os esperamos allá afuera No os tardéis, que en breve dará inicio en la ceremonia Vamos, vamos, vamos Karim, no me asustéis, ¿qué asustéis? Maca, hay algo que tengo que confesarte antes de casarnos, ¿sí? Y tipo, después de esto, seguramente te va a hacer cambiar de opinión sobre la vuduki Hombre, dime ya, Leo, que me pones de nervios Maca, yo soy... Bueno, más bien yo creo que soy, ¿no? Bueno, a veces siento como que soy... Maca, soy gay O sea, Maca, la verdad es que no sé si soy gay o no Tipo, ser gay o no ser gay He ahí el dilema, ¿sí? Ando súper mega confundido Que ya no estoy seguro de nada Leo, cariño, creí que me ibas a decir algo grave en serio Si yo soy la mar de liberal La mitad de mis amigos son gays y son de lo más majos, ¿eh? No, no, Maca, creo que no estás entendiendo nada O sea, si soy gay, no estaría cool que nos casáramos, ¿sí? Te estoy engañando, Maca, y me estoy engañando a mí mismo Ay, cielo, deben ser los nervios propios de la ocasión ¡Casémonos y que el mundo ruede! Yo creí que tenías una enfermedad terminal y los días contados O peor aún, que estabas en la ruina Maca, Maca, please, please, ponte en mi lugar, ¿sí? No sé si deba casarme Sería ser cool y estaría traicionando mi verdadera naturaleza, ¿sí? ¿sí me explicó? Ay, cariño, debe ser una pequeñísima confusión Los nervios traicioneros Pero mira, se te pasan así con el matrimonio Alá, vamos a listarnos para la boda Recuerda que hoy es el día más feliz de nuestra vida Venga, cariño Ay, ya, quita esa cara Eso Vuestro hijo se ha encerrado con Macarena Para decirle no sé qué cosa urgente Tenía la cara, la mar de compungido Este asunto no me gusta nada Pensé que vosotros seríais una familia más Más formal, más seria Ay, bendita sangre de Cristo Embriágame Ay, que no sea lo que estoy pensando Lo mismo, Pino Que no se le vaya a ocurrir al plebeio de vuestro hijo Romper el compromiso con nuestra hija De sangre azul Porque ahí sí Declaramos la guerra a España México ¿Otra vez? Ay, ay Ya estamos listos para ir a la capilla Bambino Estás decidido a casarte como debe de ser Como habíamos quedado Sí, ma Llegó la hora de nuestra boda ¿Vamos? Oh Money, hobby. Viajes, tortilla española y... Ay, hasta me dio hambre. Ponte cena. Europa, euros, realeza. Ave Maria, grácia plena. Ave Maria, grácia plena. Ave Maria, grácia plena. Ave, ave dominus, dominus tecum. Ave Maria. ¿Qué clase de música es esa? Es un sacrilegio. Ay, bájale dos rayitas, padre. Está padre esa versión. Está cura, está de cuerda volada. Ay, me encanta. Cha, 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 cha. Aquí está. Ave Maria, grácia plena. Ave Maria, grácia plena. Abre, ave dominus, dominus tecum. Ave Maria, grácia plena. ¡Gracias! Y es así, hermanos míos, como los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Ahora sí, ya soy una Ruiz Palacios. Ahora sí, soy un condesuki. ¡Peso! 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 ¡Presto! 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 Sirvan ríos de champaña para las ilustrísimas y distinguidísimas personalidades. ¿Y ustedes están listas para sentar a toda la gente? Sí, se ve ya lo dijo. ¿No se ve ya? Ilustrísima. Bienvenido. Y vas, avance, llevante. Gracias, gracias. O sea, madre, no te voy a dar el ataque y así, pero cambié las cortinas del salón y la tela pues es idéntica a tu vestido, ¿te vas a acuerdas? ¡Chabelita! Es que sí, ¿quién mandó quitar las cortinas que estaban en el salón y mandó poner esas? ¡Ay, fui yo excelentísima, Nacho Ficil! ¿No están divinas? ¿Me las acaban de traer de París? Sí, sí. Están preciosas. Me encantan. Fíjense que tengo que dejarlas un momento porque tengo algo bien importante que hacer. ¡Ay, no! De ninguna manera, Ana Sofía. Tienes que presentarnos a los jondes de Valladolid. Sí. Claro. Porca miseria. Porca fortuna. ¿Por qué tenía que pasarme a mí hoy, justamente hoy? ¡Ay, Ana Sofía, querida! ¡Ay, preséntanos con la realeza! ¡Ay, Ana Sofía! Claro que sí, Amiga, ve. Escusi, permiso. Queridos condes, permítanme presentarles a mis íntimas y finísimas amigas, Chabelita Lascurain. Y Genoveva de la Lama. Un placer conocerlas. Igualmente, excelencia. Si me permite en un momento. Díganos, novios. Con tanto movimiento que hay en la hacienda, ¿cree que no te ibas a poder escapar? No iba a dejar que te fueras sin darme mi abrazo y mi beso, ¿verdad? Bueno. Abrazo. Bueno. Beso. Y tampoco te voy a dejar ir así todo mal pasado, así que siéntate. Órale, es poquito, pero al menos es algo. ¡Qué bárbaro, Guadalupe! Se ve riquísimo. Gracias por preocuparte por mí. Pues come, que frío no vas a ver bueno. ¿Qué? ¿Quieres que te dé la boquita como niño chiquito? ¡Dele, payaso! ¡Órale! ¡Ay, Miguel Ángel, ¿dónde estás? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi tobillo! ¡Qué caro se paga cervella! ¡Ay, de tiempo completo! Miguel Ángel, ¿dónde estás? ¡Ay! Una de dos. O te gustaron mucho o te morías de hambre. No te duraron ni dos minutos. ¿Qué? ¿Se notó mucho o qué? Guadalupe, no quiero, pero ya me tengo que ir. Yo tengo que regresar a la cocina antes de que me empiecen a buscar. Nomás vete con mucho cuidado, ¿sí? Sí, no te preocupes. Llegando te hablo o te mando mensaje de texto. Bueno. Este, eh, sí te dije, ¿verdad? Que te amo y que estás hermosísima. ¿Te dije? Sí, pero me encanta que me lo digas. ¿Me lo dices otra vez? Te amo y estás hermosísima. A mí me gusta que tú sepas que te amo. A mí me gusta que me lo digas, pero más cerquita. ¿Aquí? Más cerquita. ¿Aquí? Más cerquita. ¡Vayas! Me perdí caminando por Madrid contando estrellas en París y cenando Nueva York.